Yendigaró Pérez, mejor conocido como La Verdolaga, falleció en el hospital Juan Pablo Pina en la provincia de San Cristóbal. Así lo confirmó el doctor Félix Antonio Cruz Jiminyán en el programa El Show del Mediodía. Se recuerda que ayer martes fue trasladado desde su natal Barahona hasta el hospital Juan Pablo Pina en la provincia de San Cristóbal tras presentar inconvenientes de salud. La Verdolaga, de 27 años, padecía de obesidad con un peso actual de 712 libras. Se realizó la prueba de COVID-19 luego de que este lunes presentara fiebre. La Verdolaga se hizo viral en redes sociales porque pese a su sobrepeso, es corredor de motocicletas y sus videos en YouTube alcanzaron más de 500.000 visitas.